¡Esto es muy emocionante! Nuestro nuevo hogar se ve bastante agradable. ¡Vamos a entrar! ¡Después de ti! Se veía diferente en el folleto. No recuerdo tanto desorden. Lo siento mucho, cariño. ¿Qué vamos a hacer? Oh, no llores. Estará bien. Pensaré en algo, lo prometo. Mira. ¿Lista? ¡Hagámoslo! No tengas miedo. Por favor, que no haya arañas. ¡Ataque! Nunca volveré a usar esa escoba. Esto es un trabajo duro. ¡Ayuda! Esa es mi chica. Ahora a deshacerse de este viejo periódico. ¡Vaya caricaturas! ¡Esto es tan divertido! ¡Mira, papi! ¡Soy un pájaro! Toma esta caja. ¡Qué lanzamiento! ¡Hay más! Tomaré esta. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué cambio! ¡Buen trabajo! ¿Esa es la hora? Tienes que ir a la escuela. ¡Adiós, papi! Todavía tengo mucho que hacer. ¡Pongámonos a trabajar! Esto es personal. Voy a quitar todo eso. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Oh, sí! ¡Eso se siente bien! Debería hacer esto profesionalmente. Soy imparable. ¡Aaah! Estoy en una buena racha. ¿Crees que me olvidé de ti? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Era una trampa! ¡Una nueva capa de pintura se verá genial! ¡Qué lindo color! ¡Mi favorito! ¡Vaya! ¡Eso es demasiado! Sacaré el exceso con este anillo de metal. De esa manera no ensucio ni desperdicio pintura. Así está mejor. Ahora se ve bien. Necesito hacerlo agradable y uniforme. Esto es bastante relajante. Esto va más rápido de lo que pensaba. ¡No puedo alcanzar! Si tan solo fuera más alto. O podría usar una escalera. Así es mejor. Última parte. ¡Qué gran trabajo! Bien, ¿qué sigue? Pondré un poco de pegamento en esta madera. Necesitaré mucho más que esto. Necesito asegurarme de que sea seguro y la pegaré en la pared. Voy a poner esta pieza aquí. Ahora el resto. La última pieza. Necesito asegurarme de que esté nivelado. Aquí vamos. ¡Uf! Esto es un trabajo duro. Quiero decir... ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡No des un paso más! ¡Lo siento! ¡No me hagas daño! ¡Puedes quedarte! ¡Vaya! Este es increíble. ¿Papá? ¡Ratón! ¡Un ratón gigante y aterrador! ¡Mira sus ojos! ¡Es peligroso! ¡No! ¡Toma el queso, señor ratón! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Mmm! ¡Ya sé! Esto es pesado. Por suerte hago ejercicio. Esto es tan fácil. Y este puede ir aquí. Dame una mano con esto. Eso es todo. Hora de la parte divertida. Esta bisagra puede ir justo aquí y lo atornillaré en su lugar. Me siento tan varonil. Este es uno, dos, tres. Perforaré un agujero aquí. Y pasaré esta cuerda. Veamos si funciona. Pon la caja adentro, cariño. Tengo algunas más. Lo cerraré de nuevo ahora. Estas cajas pueden ir en estos agujeros. Colocaremos el colchón encima. ¡Perfecto! Tenemos que poner las sábanas. Y las almohadas. No puedo olvidar mi peluche. Se ve tan acogedor. Pruébala. ¿Yo? Está bien. ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! Lo siento. No te preocupes. Tengo una idea. Pasa mi bolso. ¿Qué? ¿Esto? Sí, dámelo. Está bien. Esto es lo que necesito. Pondremos esta lámina de madera aquí. Luego partimos el tubo de espuma por la mitad. Pondré pegamento en el lado plano. Deberías hacer eso. Luego se pega la madera. Haré lo mismo con otras piezas de espuma. Hasta cubrir la madera. Me gusta cómo se ve. Y lo taparemos con una manta. Necesitamos presionar la manta en los huecos. Asegúrate de que esté apretado. Listo. Ahora tengo una cabecera en mi cama. Vale, aquí va. No me golpeé la cabeza. Es tan cómodo. ¿Ah? Ese espejo está asqueroso. Necesito limpiarlo. ¡Wow! Estas manchas son realmente difíciles. Esto podría tomar un tiempo. ¿En serio? No está saliendo. ¿Qué haré? ¡Oh! Mis pinturas. Supongo que necesito ser creativa. Pintaré sobre la marca. Esto es realmente divertido. Y ahora rellenarlo todo. No puedo olvidar ningún lugar. Creo que eso es todo. Pero necesito algo más. Ya sé. Estoy segura de lo que tengo. Voy a pegar esto alrededor del borde. Esto se verá también. Seguiré las curvas. Casi acabamos. Finalizado. Es incluso mejor de lo que pensaba. Hora de hacer un selfie. ¿Qué haremos con estas cosas? Los tiraré a la basura. Solo quédate aquí, cariño. Vaya. Este callejón está muy bien. Oh, mira eso. Voy a tomar estas luces. ¿Qué? Las amo. Necesitamos tomar esto, papá. Es basura. Oh, este es algodón. Pero tenemos basura en casa. Y este. Creo que eso es todo. Comienza colocando el soporte sobre una superficie plana. Luego aplica pintura. Usa pinceladas uniformes. Una vez que hayas pintado, la lámpara, colócala a un lado y deja que se seque. Luego corta un círculo en una botella y pon las luces dentro. Empuja la botella en el soporte. Cuelga cuencas y joyas de cristal en la botella. Una vez hecho esto, aplica pegamento a la botella. Luego pega el algodón. Asegúrate de cubrir la botella por completo. No queremos huecos. Una lámpara de nube de lluvia. ¡Guau, papi! Es hermoso, querida. ¿Dónde puede ir? No tengo dónde ponerlo, papi. No llores. Podemos usar esta caja. ¿En serio? Sí, mira. Puede ir aquí mismo. Usaré dos más para la altura. Una mesita de noche. Pon tu lámpara. Gracias, papi. Se ve genial. Creo que necesitamos algunos toques finales. Una planta. El gato puede ir aquí. Y una alfombra. Este es tan lindo. Creo que eso es todo. ¡Guau! Es la misma habitación. ¡Qué diferencia! Me encanta, papi. Con un poco de imaginación y trabajo duro, incluso la peor habitación puede brillar. Esperamos que este video te haya inspirado. ¿Cómo sería tu habitación ideal? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!